Bienvenidos a Escocia Buenas ruteros Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a visitar Edimburgo en una forma un poco diferente ya que vamos a ver los museos que hay y las diferentes opciones El primero que vamos a ver es el Museo Nacional de Escocia también vamos a visitar la Galería Nacional y por último la Galería de Retratos es una muy buena opción para el infierno porque como hace mucho frío es un lugar para resguardar y también si llueve, que no es muy raro aquí en Escocia y también son gratis punto vamos para allá queríamos enseñaros lo que era un desayuno típico escocés pero nos lo han metido Vlad por dos hemos caído en una trampa de turistas sí el desayuno que se supone que iba a ser escocés al final ha sido un desayuno inglés que se diferencia más que nada porque el desayuno escocés lleva también haggis que es aquí en la comida típica y black pudding que es una especie de bolsilla y el nuestro no llevaba y también porque la verdad es que si queréis venir a desayunar y tomar desayuno típico no vengáis a este sitio el precio era más o menos barato pero no merece la pena para nada también es bueno a veces decir dónde no tenéis que ir no se lo va a ser bueno tardo la galería nacional del retrato se encuentra en uno de los edificios más notables de Inburgo un gran palacio neogótico construido de anisca roja fue diseñada por Robert Rowan Anderson y se abrió al público en 1889 como la primera galería del retrato del mundo construida exclusivamente con ese propósito la galería ofrece 17 exposiciones cada una de ellas explora diferentes aspectos de la historia de Escocia y su pueblo contados a través de una gran cantidad de imágenes incluyendo desde retratos de figuras históricas hasta personajes más recientes en ciencia, deporte y artes mirad roteros aquí tenéis una especie de escritorio taller para que os dibujéis a vosotros mismos y hagáis un retrato en total la colección está compuesta de más de 30.000 imágenes de lo más variadas en esta foto se puede ver un avión sobrevolando la ciudad vieja de Inburgo que yo le he en el artículo de la ciudad de la ciudad de Inglaterra en estos espacios estén muy duradísimos el estilo de la ciudad de Inglaterra en el artículo 30.000 imágenes de la ciudad de Inglaterra y las escritores de la ciudad de Inglaterra y las escritores de la ciudad de Inglaterra cruzando un par de calles llegamos hasta princess street donde se halla nuestra segunda parada del día la galería nacional se trata de una galería de arte situada en un edificio de estilo neoclásico que recuerda mucho al partenón griego aunque coronado por varias esfinges egipcias la galería expone la colección de pintura y escultura más importante de escocia con obras que van desde el renacimiento hasta el post impresionismo destacan algunos cuadros de pintores como botticelli van gogh monet rembrandt o goya el museo alberga 28 pinturas de la colección bridgewater depositadas desde 1945 por los duques de sutherland y consideradas en su conjunto como la colección privada más importante que puede verse en préstamo en ningún museo en nuestro camino hasta nuestra última parada pasamos por victoria street donde algo poco habitual está pasando se trata del rodaje de una película de bollywood ambientada en esto pues mira la que hemos tenido que montar para poder grabar nuestro capítulo de entre rutas hemos tenido que cortar victoria street desalojarla contratar actores de bollywood contratar cámaras y luego que hay la película en cuestión es tumbinos una secuela del drama romántico tumbín del año 2000 aunque casi todas las escenas han sido rodadas en glasgow algunas como las que mostramos en el vídeo han sido grabadas aquí en la capital escocés en la descripción os dejamos el traigo ah 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 Gracias por ver el video. Finalmente, justo enfrente del famoso perrito Bobby, está el último museo que visitamos hoy, el Museo Nacional de Escocia. Este museo abarca desde el principio de los tiempos hasta las épocas más recientes y su colección de objetos en exposición parece no tener fin. Si tuviéramos que recomendar un único museo de todo Edimburgo, que sea este. El museo está dividido en cinco grandes secciones, naturaleza, culturas del mundo, arte y diseño, ciencia y tecnología y Escocia. Sea cual sea tu interés, seguro que hay una sección especial para ti. Desde hallazgos medievales hasta el cuerpo disecado de la popular oveja Dori. Otro de los grandes atractivos del museo es el reloj Millennium Clock Tower. Un intrincado reloj animado que con cada hora embelesa a los visitantes. Pero ahí no acaba la cosa. Desde aviones colgados del techo, un molino entero reconstruido pieza a pieza dentro del museo, hasta locomotoras de tren, este lugar te sorprenderá a cada vuelta de la esquina. Aunque sin duda, los objetos más misteriosos del museo son estos. Mirad que estoy amarrada, rutero. Estos de aquí que veis son unos pequeños taúdes de manera que se encontraron en una cueva en el parque de Joris Ruta aquí en Edimburgo. Fueron hallados en 1836 y hasta ahora no se sabe bien qué significan, ni quién lo hizo. Algunos dicen que fueron usados en rituales de brujería y otros incluso relacionan con las 17 víctimas mortales de Burkijari, de lo que hablamos en otro vídeo. Y que fueron fabricadas para simbolizar un entero digno por mismísimos jales. Pero estoy adiós que son solo suposiciones. Y solo 8 de los 17 taúdes encontrados han sobrevivido. Y los podéis ver aquí en el Museo Nacional. Este museo es uno de los mejores y más impresionantes de todo Edimburgo. Lo único malo, si podemos llamarlo algo malo, es que es demasiado grande y hay poco laberinto. Esta pieza se llama la venganza del pizzerro y representa un pizzerro lanzándome la pizzer al cliente que siempre está quejando a la cara. Para acabar, lo mejor es visitar uno de los principales atractivos que no todo el mundo conoce. Y no, no se encuentra en ninguna de sus salas. Se trata de la terraza, la cual deleita al visitante con una de las mejores vistas de la ciudad vieja de Edimburgo. Sin duda un perfecto final para esta jornada tan cultural. Y no, no se encuentra en la ciudad de Edimburgo. Y no, no se encuentra en la ciudad de Edimburgo.